Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas y por qué el Bitcoin se va a tragar a todo el mundo, va a generar gente, gente de segundo nivel, en inglés se dice second citizens, second employees, pero peor de todo, va a generar una tremenda esclavitud. Hoy la gente se está cagando de la risa, hoy la gente se caga de la risa, hoy la gente que invirtió en Bitcoin en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, se cagan de la risa, se cagan de la risa porque metieron, en inglés se dice peanuts, centavitos, 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 para comprar este cryptocurrency, que es el Bitcoin y muchos más que han surgido últimamente. La idea del Bitcoin es generar una cúspide, una cúspide muy poderosa, que finalmente termine subyugando a las capas inferiores. ¿Y por qué digo capas inferiores? Porque van a haber segmentos de gente que se vayan sumando al Bitcoin y vayan acumulando cierta riqueza. Sin embargo, nunca va a ser la riqueza que ya van a acumular los que estén en la cúspide. La idea del Bitcoin no es otra que generar una suerte de esclavitud. ¿Y de qué esclavitud se trata? Se trata un poco de la gente que ha sido indiferente al cryptocurrency, a las criptomonedas. Todos los que han sido indiferentes, finalmente van a quedar relegados. Y cuando quedas relegado, quiere decir que no hay nada para ti. Lo voy a volver a repetir. Cuando quedas relegado, quiere decir que no hay nada para ti. Y que no exista nada para ti, quiere decir que no tienes un mango en el bolsillo. La idea del cryptocurrency es generar esta suerte de elite. Es una elite ascendente, que va de arriba hacia abajo. Los que invirtieron, manisito, platita, centavitos, para comprar esta moneda, hoy se cagan en plata. Se cagan en plata. Los que se fueron sumando después, 2012, 2013, 2014, tienen una platita. ¿Ok? Y los que se están sumando ahora, tienen que invertir mucho dinero para ser parte de la ola. ¿Pero por qué quieren ser parte de la ola? Quieren ser parte de la ola para dejar al resto cagados, completamente cagados. A la deriva. A la deriva. ¿Por qué? Porque en algún momento va a explotar una guerra mundial y toda esta mierda se va a acabar. Y la moneda de Europa, de la China, de Japón, de Estados Unidos, de repente ya no va a ser la que te safe. Ya no va a ser la que te safe. La que te safe va a ser la que maneja un grupito de gente que no se ciñan a ningún gobierno. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Y la idea es relegar al resto, somos 7.7 billones de habitantes, relegar al resto a que se subyuguen, a que se subyuguen a la gente de la elite. ¿Quién es la gente de la elite? La gente VIP, la que están arriba, los que invirtieron al comienzo. Los que invirtieron al comienzo. Hoy si quieres invertir en Bitcoin, tienes que tener mucha guita, loco. Te va a costar un platanal, un platanal, una masa de guita te va a costar meter dinero en Bitcoin. ¿Por qué? Porque hoy cuesta mucho, hoy cuesta demasiado. Y si inviertes hoy, vas a estar siempre relegado. Siempre vas a quedar relegado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La única solución, la única solución en todo este lío, es que desaparezca. Porque los que no, los que no, los que no invirtieron, ya están muy tarde para invertir. ¿Ok? Ya es muy tarde para invertir. Es demasiado tarde, loco. Es así de simple. Es demasiado tarde. Sí, tú estarás pensando, no Miguel, lo que pasa es que yo tengo un par de bancos para invertirlos ya. Ya, ya, ya. Y me voy a reventar un buen billete. No es tanto así, loco. No es tanto así. Sí, vas a dejar relegado a mucha gente que no se va a sumar al cochecito. Estamos totalmente de acuerdo. Pero vas a tener mucha gente arriba que siempre van a ser amos y señores tuyos. Amos y señores tuyos. Y eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar. Entonces, la mejor opción para los 7.7 o 7.6. Punto 9999999999999999999999999999999 años luz, nueve, que no invirtieron en Bitcoin. es que desaparezca ¿ok? ¿y cómo lo pueden hacer desapareciendo? boicoteándolo simplemente boicoteándolo es la única solución y la otra la otra es que esta gente se llene más de guita más de guita más de guita más de guita y la gente que tiene el poder en este momento los auspicie ¿cómo sumándose al cochecito? si la gente que maneja el poder se suma al cochecito de Bitcoin Bitcoin va a tirar mucho para adelante y entonces la gente la masa la gente popular los 7.7.7.9 9999999 años luz nunca van a lograr hacer nada se viene una pugna bien jodida vamos a ver qué pasa más adelante a mí todo esto me parece muy 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 interesante yo soy Miguel para Miguel's Cars siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas esta vez desde otro ángulo ya regreso chau chau desde Bricotanto, Miami adiós chau chau